Música Bluh, bluh, bluh Hup, con pao o male Ratoncito le gusta danza Cuando estudio en la escuela Pajarita se cuide botín Cuando visita su abuela Si necesita una amiga Debe hablar con ratoncito Si quieres ser mi amante Debes ser alta y delgadita Lunes, Marte, Hali-Hat Ratones, Pez, Hali-Hat Miracores, Hueve, Hali-Hat Todos, todos Lunes, Marte, Hali-Hat Ratones, Pez, Hali-Hat Miercoles, Hueve, Hali-Hat Cordelara Hali-Hat Hali-Hat Dormirse en la cama, darse risa en tu alma Rattoncito en el club, no enoica, blu 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 Con pao o mele Rattoncito le gusta danza cuando estudio en la escuela Pajarita si cuide botín cuando visita su abuela Si necesita una amiga Debe hablar con ratoncito, si quieres ser mi amante Debes ser alta y delgadita Lunes, martes, ratones, peces, miércoles, jueves Todos, todos, lunes, martes, ratones